En este primero de mayo tan especial, quiero enviarle mi saludo a todos los trabajadores sanitaristas. Con su esfuerzo, están garantizando el funcionamiento de los servicios de agua y cloaca, fundamentales para la salud de la población. Por eso, hoy más que nunca, quiero reconocer a todos aquellos que a lo largo de la provincia siguen en la vía pública, en las plantas o en usinas, realizando lo esencial y garantizando el bienestar social. Mi agradecimiento y respeto a todos los que conformamos APSA en este Día del Trabajador. Amén.